Hola, muy buenas amigos de Youtube, aquí el Comimaniaco. Spider-Man es uno de los superhéroes favoritos de todos, ya sea por sus poderes, su historia, sus peleas o su mismo alter ego, ha logrado ganarse la popularidad de mucha gente. En esta ocasión, les traigo las historias que yo considero de lectura obligatoria de Spider-Man, obviamente habrán algunas que no son del todo necesarias, pero su mención siempre es merecedora. Ojo, solo daré las historias del Spider-Man 616, no de otra versión alterna, eso será para otro video. Sin más que decir, comencemos. El primer cómic, creo que ya es de por gusto mencionarlo, porque ya sabemos la importancia de este, Amazing Fantasy número 15, el cómic que lo inició todo, y dio vida a Spider-Man, eso es lo único que se puede decir, su lectura es necesaria para todo fan del arácnido. Así como The Amazing Spider-Man número 1, el primer número individual del héroe, una saga que perduraría mucho, presentándonos a un icónico villano del héroe, y su primer encuentro con los 4 fantásticos. Además, seguimos, con la formación del más famoso equipo de rivales de Spider-Man, la primera aparición de los 6 siniestros, y como Peter se las ve contra varios rivales. Uno de los momentos más duros, y más icónicos del héroe, es aquí, en la historia de Si Este Es Mi Destino. Donde se ve una de las características principales del héroe, su espíritu de lucha. Además de también una de sus escenas más icónicas. El Duende Verde descubre la identidad de Spider-Man, y comienza una gran lucha entre estos dos, terminando en el fin del Duende Verde, esta saga siendo la primera revelación de la identidad del Duende Verde y uno de sus grandes momentos. Aquí nos encontramos ante uno de los momentos más épicos del héroe, con el título de No Más Spider-Man, nos muestra a Spider-Man dejando de ser un héroe, para intentar tener una vida normal, sin suponer todo lo malo que conllevaría su decisión. La historia que sigue, es un momento significativo, ya que se trata de la muerte del Capitán Steiky, su muerte afecta principalmente a Peter y a Gwen, y crea otra huella en la vida de Spider-Man. Otro momento significativo para Spider-Man, fue el debate interno que tuvo durante la saga de la araña o el hombre, donde se ve a Peter Parker debatirse la posibilidad de una vida normal, al hacerlo todo saldría mal, ya que ganaría dos pares de extremidades más. Aquí nos encontramos con una gran marca en la vida de Peter, y de su alter ego enmascarado, La noche en la que murió Gwen Steiky, es un cómic trascendental para Spider-Man, Spider-Man, teniendo muchas repercusiones posteriores, y afectando trágicamente al héroe, al ser responsable de la muerte de la mujer que más amó. Inmediatamente, sigue la venganza de Peter, hacia el Duende Verde, al ser este también responsable de la muerte de Gwen. Spider-Man totalmente furioso buscaría venganza, a la par que tiene que confrontar esta gran tragedia, todo finalzando en la batalla final con el Duende Verde. Seguimos con el regreso de Gwen Steiky, esto asustando al héroe, pero todo se trata de un clon de ella. Todo esto siendo un plan para acabar con Spider-Man mediante un clon del mismo, todo esto pasa en la primera saga del clon, una idea que se repetiría mejor en el futuro. Seguimos con un cómic, en el que Spider-Man visita a un niño, que era un gran coleccionista suyo, estos pasan un buen momento, Peter hace todo eso para hacer que el niño cumpla su sueño de conocerlo, este es uno de los cómics más conmovedores del arácnido, La Razón. Leanlo ustedes mismos. Aquí también aprovecho para incluir la mini historia de Lea, que tiene una temática parecida, siendo igual de conmovedora, y como la anterior mostrando la humanidad de Spider-Man. Seguimos con la primera aparición de Spider-Man con el traje del simbionte, aquí pongo estos dos cómics, ya que uno fue la primera aparición original, y la otra fue durante la propia serie de Spider-Man, aquí mostrando la reacción de miedo de la gente ante su nueva apariencia. En este cómic tenemos tres grandes puntos, Mary Jane le termina de revelar a Peter que sabe su secreto, Peter se deshace del simbionte, y la primera aparición del icónico traje de Spider-Man con una bolsa en la cabeza y traje de los cuatro fantásticos. Estos tres puntos hacen que sea uno muy recomendado. Uno de los momentos más importantes de la vida de Peter, es precisamente su boda con Mary Jane, en este número se observa a Peter, en muchas facetas, como feliz, preocupado, angustioso y más, todo por su alter ego, y lo que conllevaría su matrimonio. Una de las sagas más oscuras, y de las mejores del arácnido, es sin duda alguna, la última cacería de Kraven, mostrándonos un gran espectáculo visual de uno de los enemigos clásicos de Spider-Man, en uno de sus mejores y últimos momentos, siendo capaz de derrotar a Spider-Man. El número 300 de Spider-Man, es excepcional, presentándonos a Venom, uno de los villanos preferidos de los fans del arácnido, y su primer enfrentamiento de estos dos, además de finalmente regresar a Spider-Man a su típico traje rojo y azul. El regreso de Venom, marca un hito para el personaje, mostrándonos su regreso y el inicio de una nueva etapa del personaje que duraría mucho, mostrándonos a Venom como uno de los enemigos más temibles del Trepamuros. Además de una de sus portadas más memorables del villano. ¿Qué amenaza puede ser tan grande para unir a Spider-Man y Venom? Pues Carnage, desde su primera aparición fue un dolor de cabeza para ellos. Ya desde aquí, haciendo gala de su nombre, mostrándonos su naturaleza psicótica, y su enorme poder, además de haber unido a dos de los rivales más acérrimos. Y hablando de Carnage, no hay que olvidar uno de sus mejores momentos, en el evento de Maximum Carnage, donde lo vemos de vuelta, más poderoso que la última vez, y con un equipo de villanos, siendo capaz de poner en jaque no solo a Spider-Man y a Venom, sino a varios héroes más. Finalmente, llegamos a la saga del clon, donde Peter descubre a su clon llamado Ben Reilly, y tras una serie de sucesos, el clon llega a ser Spider-Man por un tiempo, mientras Peter se retira de ser un héroe, es una saga recomendada, pero muy extensa y que puede confundir, aún así nos brinda una historia fresca y grandes personajes. Regresando a casa, es uno de los cómics del héroe, que marca una nueva etapa para Spider-Man, y como un nuevo inicio, brindando una historia fresca y añadiendo misticismo a la historia del arácnido, además de presentarnos a otro de los más grandes villanos de Spider-Man, como lo es Morlum. Inmediatamente le sigue la historia de revelaciones, aquí es donde la tía May finalmente se entera de la identidad secreta de Peter, esta historia puede que no cuente de grandes villanos, ni de grandes amenazas, pero es uno muy emotivo, y muy recomendado. Continuamos con Amazing Spider-Man 477, un gran homenaje al 11 de septiembre, que no se enfoca del todo en Spider-Man, sino en la reacción hacia este evento, mostrándonos también que los verdaderos héroes, son las personas que luchan día a día para salvar vidas. El número 500 de Spider-Man, es muy especial, funcionando como un buen resumen de todos los años de Spider-Man, resumiendo a sus villanos, y sus mejores momentos, siendo un cómic muy bueno para todo, fan del arácnido que le guste rememorar sus grandes momentos. Spider-Man Blue, es un cómic que relata los años anteriores, y simples de la vida de Peter, mientras Gwen aún vivía, y como su relación se fue formando, todo esto siendo contado por un Peter Parker, quien aún, a pesar de los años, sigue atesorando a su primer amor. Y para arruinar, por decir, el anterior cómic, tenemos el infame Pecados del pasado, que aún sigue siendo controversial, debido a la historia de Gwen, y sus hijos que dejó antes de su muerte, estos buscando venganza contra Spider-Man. Lo considero obligatorio, para que cada uno se haga su opinión respecto a esto, ya que es un tema de debate dentro del universo de Spider-Man. El otro, Evoluciona o Muere, es una saga que recurre una vez más al misticismo, y regresando a Morlun, en una feroz batalla contra un Spider-Man, en una encrucijada contra la muerte, siendo su última opción evolucionar, y ser la araña para poder vivir. El camino a la Civil War, para Spider-Man determina su posición en el bando de Tony, siendo proporcionado de su característico traje de hierro, y siendo aquí también su primera aparición, aquí se ve los primeros indicios de la ley del registro, y como Tony y Peter trataron de disuadir la ley antes de los eventos de Stanford. Civil War, determina un gran cambio para el personaje, ya que aquí es donde revela su identidad a todo el público, en pro de la ley del registro, teniendo que enfrentar a sus propios amigos, pero siempre pensando en cuál es el lado correcto de la guerra, hasta que una serie de eventos, lo llevan a luchar contra la ley. Revelar su identidad, fue una mala decisión para Spider-Man, todo terminando en una tragedia en su vida, cuando la tía May es disparada, es aquí donde Peter sumamente furioso emprende una encrucijada para encontrar al culpable, todo con una actitud agresiva, y con un traje que lo demuestra, en la historia de Regreso al Negro. El fin de todas las consecuencias de Civil War, es aquí, en la historia de Un Día Más, con Peter buscando de todas formas una manera de salvar a su tía, recurriendo a todos sus conocidos, y finalmente recurriendo a un trato que cambiaría todo su status quo. Esta historia también es polémica, pero como dije, es necesaria su lectura, pues esta también funciona como una especie de reinicio para el personaje. Después de esta saga, tenemos muchas más historias que son buenas, mas no las considero tanto, pues el video también se haría largo, si ustedes las consideran, por favor ponedlas en los comentarios, para que los demás vean. Ok, dicho esto, continuemos. Seguimos con Spider Island, en esta historia, toda Manhattan ha recibido poderes aracnidos, muchos de los habitantes usándolos con motivos egoístas, Peter Parker al tener el mayor sentido de la responsabilidad, tendrá que detenerlos, con ayuda de varios compañeros aracnidos, como Venom, Anti-Venom y su clon. Si extrañaban a los seis siniestros, Fines de la Tierra, es una saga muy recomendada, con el Doctor Octopus en sus últimos días, comandando a los seis siniestros en un gran golpe contra la Tierra, Spider-Man metiéndose en un nuevo traje, para derrotar definitivamente a cada uno de los seis siniestros. Spider-Man, fue una idea simple, que unió a dos Spider-Man de otra dimensión, el fuerte no está en el villano, sino también en la reacción de cada uno al encontrarse, y sobre todo de Peter Parker, al verse en una dimensión en la que todos conocen su identidad, y lo más fuerte, está muerto. Una muy buena historia que daría pie, a un encuentro más grande de Spider-Man. Finalmente, aquí tenemos, el fin de una era, The Amazing Spider-Man 700, es la conclusión de una gran saga de cómics del arácnido, la historia concluye con un Peter Parker en el cuerpo moribundo de Otto Octavius, tratando de recuperar su cuerpo, todo finalizando inesperadamente y Peter falleciendo, dando posta a un nuevo héroe. Superior Spider-Man, continúa donde terminó la anterior saga, con Otto Octavius como Spider-Man, siendo un héroe muy diferente y tratando de ser mejor que Peter, en todos los sentidos, siendo esta una genial experimentación del héroe, desapegándose de la fórmula original. Ahora tenemos la reciente Spider-Verse, que recopila a casi todas las versiones, e incluye nuevas versiones, de Spider-Man, todos unidos contra la amenaza multiversal de Morlun y su familia. Un gran evento que complace a los fans, reuniendo a varios Spider-Man favoritos del público. Por último, quisiera agregar la reciente saga de Spider-Man, que tiene un muy buen potencial, cambiando nuevamente la fórmula del héroe, haciendo de Spider-Man un héroe más grande, y de Peter un empresario con más poder y responsabilidad. Bueno, esa fue la lista de cómics, que recomiendo y considero de lectura obligatoria, si olvidé alguno, o tú consideras que otro más debería integrar la lista, ponedla en los comentarios, también comente cuál es su favorita, o de cuál quisieran saber más. Bueno, eso fue todo, gracias por ver este vídeo, sin más que decir, me despido.